Sobre lo que vi por la imprensa, inclusive una publicación de la Fiscalía, lo único que puedo decir es que Avianca nunca ha contratado a nadie, ni ha tenido ninguna relación contractual directa con este señor que ayer fue capturado y ningún colaborador de Avianca nunca ha sido instruido, dirigido para cometer ningún tipo de acto ilegal. La Fiscalía debe estar haciendo su labor, lo único que ayer hablando con el presidente Hernán Rincón, queriendo entender un poco mejor del tema, realmente ratificó lo que yo le estoy diciendo. Segundo, usted tiene una información equivocada, durante la huelga esta empresa no tuvo ninguna relación con la empresa Avianca. Esta empresa, como el comunicado que sacó Avianca ayer, fue contratada para hacer otro tipo de servicio, una empresa de orden mundial, no el individuo. La empresa es una empresa multinacional que hace trabajos de seguridad. Como ustedes saben, nosotros tenemos problemas en aeropuertos de saques, de drogas, de un monte de cosas, y tenemos que tener terceros para que investiguen. Trabajamos junto con la Policía Nacional, trabajamos junto con el Departamento de Estado, en todas esas cosas. Pero contratar a alguien para chuzar. Y más una cosa les puedo decir, nuestro tema con esa parte, esa minoría de pilotos, no era un problema de saber lo que ellos se hablan. Nuestro problema era con la ley. Nosotros queríamos que se cumpliera la ley cuanto a la legalidad o la ilegalidad. Y para eso a nosotros no nos interesa lo que el señor habla con el vecino. Nosotros nos interesan lo que las cortes de este país, y que se comportaron en el sentido muy profesional y transparente, en hacer respetar la ley, que determinaron que aquel paro era legal o ilegal. Y para eso no tengo que saber lo que Juan habla con Pedro. Y Avianca nunca hizo y nunca va a determinar a alguien y contratar a alguien para que cometa algún acto ilícito o ilegal. No necesitamos hacer cosas de ese tipo.